de la radio. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todos. Sin admirar arte, sin admirar arte. Este Ecuador amazónico, este siempre y combatiremos la corrupción, la de ahora y la de hoy, y la que podría venir, la de dentro y la de fuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad, incuestionable. Muy grato saludarles señoras y señores, muy buenos días. Una expresión de afecto y respeto para todos ustedes, muchas gracias por la amable sintonía. Hoy es el miércoles, estamos ya compañeros en diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho. Estamos terminando el dieciocho. Diecinueve de diciembre. Vísperas, vísperas, la navidad. Les expresamos desde ya un lazo muy unido, muy afectivo, muy cariñoso y especialmente respetuoso de parte de quienes integran la respectiva familia. Aquí estamos advirtiendo cuáles son las reacciones respecto de el paquete de medidas, el paquete de medidas. Gracias. que se pondrán en vigor a partir de me refiero a lo que van a llamar el diario La Hora, por ejemplo, un titular de primera página con tres ministros, un secretario de presidencia, el ministro del trabajo y el ministro de economía y finanzas, como son las cosas de la vida. A él le correspondió instaurar este sacudón económico. Es el titular del diario La Hora. El gobierno va a elevar el precio de las gasolinas extra y ecopaís y suprimirá puestos públicos para enfrentar la crisis. El ministro del trabajo denotando que ha habido en el frente económico, en el frente laboral desacuerdos, celos entre ellos, inconformidades, pero las fotografías de primeras planas de los periódicos ecuatorianos de este día son suficiente motivo para que también nosotros estemos preocupados. Nuevas medidas de ajuste presupuestario, como está la reducción del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, la eliminación, dicen, de 25 mil vacantes públicas. O sea, son los puestos que no han estado llenos. O sea, son puestos que dicen ellos que existieron antes, en la época netamente correísta, pero que ahora son vacantes públicas que no anuncian que no van a ser llenadas. Porque no se dejen impresionar, no son 25 mil vacantes públicas que van a ser despedidos y producidos por por obra de este decreto macro, 25 vacantes públicas, 25 mil vacantes públicas. Repito, 25 mil vacantes públicas. Y la disminución del salario de altos funcionarios que fueron dados a conocer el día de ayer. No sé si por ahí tengan la explicación del más serio de la película, el señor ministro del trabajo. ¿Qué es lo que él, cómo anunció este tema? A ver, tratemos de entender para no meter las de andar, como decimos. A ver, sacudón económico gobierno elevará el precio de las gasolinas extra y ecopaís y suprimirá puestos públicos para enfrentar crisis. ¿Cómo entienden ustedes, compañeros? Como que están mandando a 25 mil empleados públicos. Yo personalmente no entiendo así. Y me parece que esta es la la desinformación que no podemos tampoco en homenaje a nuestra audiencia que siempre nos escucha por nuestra seriedad provocar, digamos, esta confusión. ¿Qué me dice don Raúl Ledesma? ¿Tiene usted a Raúl? Ministro, buenos días. ¿Qué nos dice o qué dijo ayer usted? Se ha decidido que los señores ministros se reduzca un porcentaje adicional al 10 por ciento que ya se realizó un 10 por ciento adicional a todos los ministros de Estado. Se ha decidido asimismo que todo el jerárquico superior se realice una reducción del 5 por ciento adicional al 10 por ciento ya ocurrido. Desde la escala 3, equivalente a 2.368 dólares. Los contratos ocasionales se reducirán en su valor en dos escalas salariales, previo análisis y revisión de excepciones, por supuesto. Esto representa un ahorro para los ecuatorianos de más de 300 millones de dólares en el presente año. Asimismo, se ha decidido la eliminación de un total de 25 mil vacantes, lo cual representa un ahorro para los ecuatorianos de más de 400 millones de dólares. También se redujo el número de asesores, no es un porcentaje menor, de más en algunos casos de 30 asesores, a 4 asesores por ministerio, salvo excepciones puntuales. Vamos también, por disposición del señor presidente de la república, a devolver la institucionalidad a los servidores públicos, al servicio público, que en algunos casos hay nombramientos provisionales y contratos ocasionales que superan los 4 y 5 años de antigüedad, teniendo derecho ellos a ser parte de un proceso de un concurso de méritos y oposición. hasta ahí hemos editado 25 mil vacantes sabían, no van a ser llenadas, no es lo mismo que lo que sugiere el tal decreto. Entonces, siendo serios con la ciudadanía, esto es lo que va a ocurrir, no se van a llenar los 25 mil puestos, que muchos morenistas, ni siquiera correístas, estaban aspirando de obtener, digamos, como una alícuota para la emergencia de no tener ocupación en el régimen. Y en cambio, los intocados serán naturalmente las huestes correístas que van a permanecer sin ninguna circunstancia de recorte en la administración pública. Bueno, sacudir el económico y aquí viene el anuncio, el anuncio que vamos nosotros a referir, se va a evidenciar también en nuestros países, en nuestros países, a través del tema de Odebrecht, que entrega nombres de sobornos a Perú. ¿Cómo es esto? Odebrecht entrega nombres de sobornados en el Perú. El presidente Moreno debería exigir el mismo trato, el mismo compromiso. ¿Qué podríamos referir de aquello? Hay una confusión en este tema. Odebrecht va a entregar, usted tiene esta información que me parece muy importante. En el periódico Globo se menciona que el acuerdo de colaboración con Odebrecht prevé una fuerte tormenta en el gobierno y en el Congreso peruanos. Un editorial del diario brasileño señala que el acuerdo firmado entre la constructora y la fiscalía peruanos tiene un potencial, pero francamente devastador, en un contexto de investigación a expresidentes y líderes políticos peruanos. El acuerdo fue firmado entre autoridades de ese país y la constructora hace algunos días. Y el diario Globo, uno de los principales rotativos del Brasil, consideró que el acuerdo de colaboración firmado por Odebrecht y la fiscalía peruanos, consecuencias, va a traer consecuencias devastadoras sobre el gobierno y el Congreso. En su editorial señala que el acuerdo es similar al que firmó Odebrecht con Brasil, con Estados Unidos y con Suiza. Es decir, el acuerdo es similar a lo que van a realizar en el Perú con el acuerdo que Odebrecht ha firmado con la nación brasileña, con Estados Unidos y con Suiza, ya que proporciona testimonios y pruebas sin restricciones de crímenes de corrupción y lavado de activos. Se prevé una larga y fuerte tormenta sobre el gobierno y el Congreso de Perú en las próximas semanas como consecuencia del acuerdo de colaboración eficaz de carácter judicial suscrito con Odebrecht la semana pasada. Esto se lee en el editorial. En Perú, las investigaciones por la corrupción de Odebrecht han tenido ya consecuencias como prisiones preventivas y también renuncias. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha estado actuando entre el dos mil dieciséis y dos mil dieciocho, dejó su cargo. Ustedes recordarán en el mes de marzo, mientras que ya Alejandro Toledo y Ollantumala, exmandatarios, tuvieron órdenes de prisión preventivas. Toledo se fue del país antes mismo que esta medida fuera dictada y el señor presidente o expresidente Humala estuvo en prisión por casi diez meses. Estamos recordando. El expresidente Alan García peregrinó por las embajadas en búsqueda de asilo, alegando persecución política. Estamos recordando. Son informaciones de la semana anterior. Según la editorial, este argumento es risible, dice la crónica peruana, porque en Perú y en Brasil se vive bajo el imperio de la ley y de la democracia. Además de los expresidentes, se está investigando al líder de la oposición, a la líder de la oposición debería ser Keiko Fujimori, que actualmente está detenida, presa, preventivamente, dicen, en Lima. En ese contexto, el acuerdo tiene potencial más que devastador. Se señala en el editorial de O Globo. Y en las próximas semanas, el equipo especial del caso de Larayato viajará a Brasil para tomar una nueva declaración al ex superintendente de Odebrecht en Perú. ¿Quién es él? El señor Barata. ¿Se acuerdan ustedes de Jorge Barata y otros directivos de la empresa? La fiscalía ha recibido de Suiza datos codificados sobre más coimas de Odebrecht, porque de esto se trata. El acuerdo de Odebrecht con los países que acabo de señalar, refiere a que los gobiernos van a tener la oportunidad de conocer quiénes fueron sobornados, o más bien, quiénes recibieron los sobornos. Por ejemplo, Abel Concha reemplazaría a Rafael Vela como nuevo jefe del equipo especial en el caso peruano. ¿Así es la cosa? Así es la cosa. Los primeros días del próximo año van a ser claves para el desarrollo de las investigaciones de Lava Yato en nuestro país, dicen los peruanos. El equipo especial de la fiscalía va a viajar al Brasil exactamente a Curitiba del 14 al 18 de enero para interrogar a seis ex directivos de Odebrecht, entre ellos el señor José Barata. Y tal como ha informado la revista Gestión, se le consultará al empresariado o al empresario sobre presuntos sobornos que se pagaron. A ver, a ver, a ver, creo que es por el Metro de Lima. Sí, efectivamente es por el Metro de Lima. Se llama Metro de Lima. Y la vía alterna o paralela que también se integró al al contrato es la interoceánica y esto que dan en llamar allá, esto que dan en llamar allá, gasoducto, gestión 12-12-2018, 12 de diciembre del 2018. Preciencito. Es decir, la mano derecha de Marcelo Odebrecht en el Perú tendrá que revelar a quienes ha colmiado, estamos hablando bien en español puro, a quienes se ha colmiado. No lo pronuncio adecuadamente, pero colmiado, fea palabra, ¿no? Fea palabra, pero rica en resultados económicos para los socios de estos negociados. Es decir, la mano derecha de Marcelo Odebrecht en el Perú tendrá que revelar a quienes más se ha colmiado. Estos datos codificados, codificados provienen de los servidores MyWebDay y Drowsys, en los cuales la empresa registraba estos pagos de sobornos. Jorge Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Periodista de Juste, muchas gracias, compañero. Y el señor economista Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, nos acompaña. ¿Cómo ves, Jorge, este capítulo que quiere inscribirse? Sí, sí, sí. Hay dos, Jorge. Jorge Ortiz. Sí, lo regresé a ver. Con mi cordial saludo y respetos para usted, señor presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Bueno, Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, parte del equipo especial de fiscalía va a viajar a Brasil, a Curitiba, estos días. Es justo para interrogar a seis ex directivos de Odebrecht, entre ellos José, o Jorge Barata, perdón, Jorge es el nombre. Se le va a consultar al empresario sobre los presuntos sobornos que se pagaron por el metro de Lima, la interoceánica y el gas aducto. Y además los fiscales van a mostrar a Barata algunas planillas secretas con pagos y nombres, códigos, código de nombres, así se llaman, que han llegado desde Suiza. Y le preguntarán a qué personas corresponden esos apelativos, según ha informado Cuarto Poder. Nosotros teníamos un convenio con un periodista limeño que nos iba a informar el señor Glatzer Tuesta, del Grupo Reporteros Perú. También tiene las siglas IDI, ¿no? IDI. Pero Glatzer creo que en este momento ya debe entrado, ya debe haber entrado a su programa. Estamos no obstante pendiente a ver si hay alguna contribución. Otra persona, muy bien, muchas gracias. Bueno, toda esta movida disimulatoria de la empresa brasileña en este caso, o colaboradora, porque hay que agradecer ahora a esta empresa, me da coraje y chiste a la vez. Sí, ellos están cumpliendo con una tarea vertical desde el lado ético, dizque, y estos son los coimeros, no sé cómo más llamarles. Por eso, molestando tu primera impresión, Jorge, te pido que formules un análisis de este capítulo con el concurso también del presidente de nuestra comisión ciudadana, Jorge Rodríguez. El periodista Jorge Ortiz, para honor de esta cadena de noticias. Muchas gracias, Gonzalo. Jorge, buenos días. A mí me parece obvio que si es que Odebrecht está por soltar ciertos nombres, es porque ha llegado algún tipo de entendimiento con la fiscalía. No se va a inculpar gratuitamente, simplemente por, como tú bien decías, Gonzalo, por pura ética. Evidentemente, ellos son los que billetearon a funcionarios de gobierno de varios países, del Ecuador incluido, y se van a inculpar a cambio de algún acuerdo con la fiscalía. Creo que nos abre un camino. Creo que la fiscalía ecuatoriana debería hacer lo mismo. Pedir que la firma Marcelo Odebrecht diga a quienes, con nombres, apellidos, dirección y teléfono, a cuáles de los funcionarios del gobierno Rafael Correa sobornó. Por pura ética no lo va a hacer, pero la fiscalía debería, en este momento, llegar a un entendimiento con Odebrecht. Es que quiere quedarse de fiscal la señora. Si es que va a hacerlo bien, que se quede. Si es que va a hacerlo bien, si es que lo va a hacer con coraje, pero yo tengo la sospecha, Gonzalo y Jorge, tengo la sospecha de que la fiscalía, y no hablo de la fiscal general, necesariamente, hablo de la fiscalía, del ministerio público, se quedó, se quedó, está quedado. Ayer estaba leyendo un artículo de Hernán Pérez Luz, en el diario El Universo, y él decía, lo mismo, lo estoy leyendo, lo mismo sucedió con la red de corrupción Odebrecht, gracias a las investigaciones en Brasil, el secuestro del exasambleísta Balda, gracias al proceso seguido en Colombia, el asalto de la refinería de Esmeraldas, gracias a las revelaciones de los Panama Papers, las coimas del caso Caminozca, gracias a un arbitraje comercial en Miami, la corrupción judicial en el caso Chevron, gracias a un juicio por asociación ilícita en Nueva York, la corrupción en el fútbol, gracias a una denuncia de la fiscalía estadounidense, y así por el estilo. Todo de afuera. Todo de afuera. ¿Dónde está la fiscalía, el Ministerio Público Ecuatoriano? Por la Policía Nacional. Bueno, la policía tiene que hacer las investigaciones, pero quien tiene que judicializar, es la fiscalía. Pero la policía también ha permanecido largo, trecho, silenciosa, estratégicamente confundida entre el silencio general. No, pues la policía se hizo para eso, señores policías, señor comandante, ¿qué ha logrado usted investigar de esta plata que han irradiado desde esta compañía brasileña a estos entes copulares en las decisiones económicas financieras de fondo? Y no solo de Brecht. Todos estos casos que menciona el doctor Pérez Luz son casos similares. Supimos que ha ocurrido. De otras compañías que han convenido practicar obras. Exacto. Y y nosotros como periodistas. O contratos públicos. Nosotros como periodistas, Gonzalo, ya durante los diez años de medio de Correa, habíamos oído, habíamos tenido información, versiones de que esto estaría ocurriendo, Jorge, sin duda, como presidente de la Comisión Anticorrupción. Vino de agentes de ventas el presidente Lula. Exactamente. Se instaló en el despacho del presidente Correa, o no recuérdala. Usted sí recuerda a señor presidente de la Comisión Anticorrupción. Vino Lula y con ahí en tratativas, entre risas, se hicieron de abuenas. Diz qué, porque se divorciaron un tantito para disimular. Vino el presidente que está detenido en el Perú, por algo será. Y arregló la situación en un TAS. Vino de agente de ventas de Odebrecht prácticamente. ¿Cómo puedes más sacar una conclusión, Jorge, periodísticamente hablando? Lo preocupante es que, bueno, tú dices la policía, yo digo también la fiscalía, sobre todo el ministerio público. La fiscalía, claro. Ya debería estar, en este momento, la fiscalía sobre estos temas. Y debería estar intensamente. Y otra silenciosa la UAFE, ¿no? Sí, la. No le veo ninguna gracia que nos haya hecho en términos de indagación. La UAFE simplemente es ofertas y ofertas, pero nunca ha dicho esta boca es mía, señalando, digamos, culpabilidades. Y yo creo que. Salgo que yo esté totalmente desinformado o equivocado. Mil perdones. No, yo también. Si es así, yo también estoy desinformado porque no he sabido de nada más. Pero a mí me preocupa porque muchos de los temas que nos calmaron se han quedado muy poca cosa. Decimos el vicepresidente, el ex vicepresidente Jorge Glass está preso. Eso ya es un gran avance. Sí, es un gran avance. Pero la fiscalía lo juzgó por el menor de los delitos, que es la asociación ilícita, cuando hay indicios muy severos, de muy graves delitos cometidos por Jorge Glass y sus colaboradores, empezando por el propio jefe de Jorge Glass. Y sin embargo, el Ministerio Público se ha quedado. A mí me preocupa eso. No sé, no sé si es negligencia, no sé si es miedo o no sé si es complicidad, pero sea negligencia, miedo o complicidad. El Ministerio Público tendrá que responder. Por suerte el Ecuador, y yo creo que esa es una de las cosas que ha cambiado el presidente Correa al presidente Moreno, es que por fin los funcionarios públicos, después de diez años de protección desde arriba, lo cual se puede traducir en impunidad, hoy están teniendo que responder ante el país, muy lentamente, muy tibiamente, pero están empezando a responder. Y si la Fiscalía General del Estado, y si el Ministerio Público en general no procede, insisto, por negligencia, por miedo, por corrupción, o por colusión con el correísmo, no hace su trabajo, no emprende las investigaciones y empieza los procedimientos judiciales correspondientes, algún día los funcionarios del Ministerio Público también tendrán que responder ante la ley, porque no están haciendo lo que están haciendo, al menos no lo están haciendo con la decisión y con la celeridad que el país necesita y exige. Ayer el señor Contralor General del Estado, incluso le motejé como un Contralor histórico por los avances que ha tenido en indagaciones muy significativas, pero habrá también páginas que todavía están en un enigma o que no se han trajinado por por investigarse, no, no estamos tampoco conformes totalmente, pero el estímulo fue vasto para el señor Contralor porque nos informó a fuerza de circunstancias montones de cosas interesantísimas. Yo le preguntaba a Pablo Sely lo siguiente. ¿Cuánto ha recaudado usted en su en su etapa de dineros de del público que del pueblo que se han robado en diferentes dimensiones de incumplimientos regales, de tramposerías, de de contrataciones malavidas y todo lo demás? ¿Usted tendría una cifra aproximada, señor Contralor? Sí, un porcentaje relativamente mediano, diría yo, dentro de lo que son las capacidades coactivas de la Contraloría, 20 millones de dólares. Es relativamente poco en relación a los 800 que he sancionado, sin duda, porque el resto está fuera de las capacidades de acción coactiva de la Contraloría. El resto tendría que ser recuperado por una acción conjunta de la Contraloría, la Fiscalía y los jueces, porque la recuperación de valores no nace del dictamen del Contralor del valor afectado, nace de la capacidad de seguimiento del Estado, del proceso de recuperación y resarcimiento. Voy a poner un ejemplo, que además es la actuación de Odebrecht en el Ecuador. ¿Qué porcentaje Odebrecht de esos 800 millones ha contratado? Es buena pregunta. Sí, no tengo un porcentaje preciso, pero creo que los contratos de Odebrecht ascienden alrededor de 300 millones de dólares en el Ecuador, aproximadamente. Puede ser, no tengo una cuantificación exacta. El tema es que hay contratos, subcontratos del sistema de contratación de Odebrecht en el Ecuador, es un sistema complejo. Nosotros hemos tenido reuniones de trabajo entre el Procurador, el Contralor, la Fiscalía y el propio gobierno, en función a establecer una estrategia de Estado para el resarcimiento de la lesión de Odebrecht. Y la primera pregunta es, ¿cuánto tiene que resarcir Odebrecht al país? Y ese cuánto aún no está establecido por el Estado de manera precisa. Por eso es que la pregunta suya, no solamente que es pertinente, sino que señala una de las debilidades que tenemos todavía en el cruce de información entre las restricciones. Es complejo el cálculo de Odebrecht. Cuantifique las siguientes cosas. El monto total de la contratación de Odebrecht en el país. Todas las formas de subcontratación asociadas de esa contratación. ¿Qué parte de esa contratación ha sido observada por Contraloría o ha sido penalizada, sea por acción de la Fiscalía en la primera fase o ya por juzgamiento efectivo? Sanciones legales, de las cuales la empresa ha sido objeto. Súmele a esto el monto de coimas a funcionarios, cosa difícil de determinar, de probar, de probar sin una información rigurosa que generalmente está fuera del país. Un cuarto valor que yo añado y que no es menor, la lesión enorme a un bien intangible que es la ética pública, que es la integridad del Estado, que es la confiabilidad de los gestores administrativos. Mire usted, señor presidente de la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción, ahí están las preguntas claves y las respuestas un poco incompletas, digamos, porque ¿qué le ha faltado a la Contraloría ahora hablando a nombre de los ciudadanos ecuatorianos? Bueno, primero permítame saludarles, buenos días, agradecerle por la invitación, un gusto con mi tocayo estar aquí en la mañana de hoy. Primero quiero contarle algo relacionado con el tema de Odebrecht. Estamos planificando, es decir, un poco estamos, la Comisión Anticorrupción no es solamente para presentar denuncias, sino también para ir preparando el terreno para efectos de hacer lo que deberíamos hacerlo. Estamos preparando para el 17. ¿Encontrar el dinero? Para eso y para los temas de corrupción, la ética pública. Para el 17 de enero estamos planificando un encuentro nacional anticorrupción, aquí en la ciudad de Quito, con las 17 provincias donde tenemos las comisiones, y con la presencia del fiscal peruano. Con la presencia del fiscal peruano. Un poco queremos despertarle a la opinión ciudadana ese deseo de hacer las cosas de a deberas, para evitar lo que justamente acaba de explicar muy inteligentemente mi tocayo, Jorge Ortiz, que en el, en el, en la falta de acción por parte de las autoridades de control del país, y lógicamente esperando que se den dos coyunturas. La primera, el nombramiento del nuevo fiscal, no sabemos quién va a salir, posiblemente tendremos ocho o diez candidatos, lo que sí, lucharemos para efectos de que tener en ese puesto gente que venga decidida a no defender el puesto, ni tampoco a los compañeros fiscales, ni tampoco a los miembros de la propia justicia. Queremos gente independiente, que con la valentía del caso, con absolutamente, absoluta transparencia, apegado absolutamente a la ley, pueda decirle al país qué es lo que ha pasado con todos los casos que se han represado durante los diez años. Esa presencia del fiscal peruano, yo creo que nos deberá ayudar para despertarle a la opinión ciudadana la necesidad de ir adelante, y sobre todo para presionar que el nuevo fiscal haga las cosas de manera adecuada. En el tema de Brecht, también Gonzalo, le cuento que hemos iniciado a armar, son cosas que se demoran tiempo, pero que de todas maneras nos sirven en el futuro, porque nos hemos dado cuenta justamente lo que estamos diciendo como introducción en este programa, en que de las diecisiete denuncias de la Comisión Anticorrupción en los tres años, solamente una dio trámite en la fiscalía. Muchas de ellas fueron archivadas por el exfiscal Chiriboga, y otras hoy día siguen el sueño eterno de los justos. Se inició la etapa de la investigación previa, pero de ahí no pasa. Incluso en esas investigaciones previas se tiene ya la colaboración de países terceros, tenemos números de cuentas, números de cheques, pero la justicia no camina. Lastimosamente el Consejo de la Judicatura Transitorio, erró en no hacer lo que debió hacer desde un inicio, el tema del cambio en la justicia. Esperemos que veamos quién viene. Para el país es demasiado importante los próximos días, porque estamos a las puertas de nombrar fiscal, de nombrar el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, las superintendencias, la Fiscalía y no la Contraloría. Y no me quiero meter en la Contraloría por varias cosas. El tema es que si es que no cambiamos eso, no hemos cambiado como país. Porque si vamos a tener personas ambidextras que manejan la una y la otra mano de manera adecuada para efectos de beneficios de grupos económicos o políticos, el país no cambia. Si no tenemos un Consejo de la Judicatura que nos cambie jueces, nos ponga jueces independientes, gente que tenga el nombre de privado y público, que sea absolutamente transparente, el país no va a cambiar. Entonces, en esta posición, hemos determinado que en el caso de Brecht, por ejemplo, mientras los colombianos, los peruanos, nuestros vecinos, ya han cobrado, es decir, han puesto multas sobre los 100 millones de dólares. Aquí no hemos hecho nada, todo lo contrario. Ayer publiqué en mi Twitter una lista de todos los casos en que Odebrecht ganó en las reclamaciones tributarias ante la Corte Constitucional. En el cuadro estoy poniendo el número de la causa, estoy poniendo quiénes fueron los jueces y qué es lo que resolvieron. Todos perdimos. Todos perdimos. Entonces, ¿cómo queremos hacer algo diferente aquí en el Ecuador? Cuando realmente estamos podridos. Estamos podridos desde antes y seguimos podridos porque no hacemos cambios que necesita el país en esas circunstancias. El tema no solamente va al de Odebrecht. Estamos pidiendo hoy día justamente a la directora del Servicio de Rentas Internas que nos entregue un estudio que hizo el Servicio de Rentas Internas cuando estaba ese señor Orlando, que era parte del correísmo, en donde se determinó que la plata de las coimas de Odebrecht se fueron a siete paraísos fiscales. Sabemos cuáles son los países. Hay el estudio correspondiente en el Servicio de Rentas Internas, pero desapareció. Eso desapareció. No se ha hecho nada al respecto de eso. Estamos pidiendo oficialmente hoy día, mediante oficio escrito, que nos entregue esa información para determinar qué es lo que pasó. A través de esa información, más la que hemos hecho con anticipación, para determinar los abusos que existió con respecto a la parte contable de las empresas que coimaban, o del Estado que se llevaba la plata a través de las coimas. Hemos hecho un análisis solamente de 17 empresas este rato, o entidades del sector público que compraban facturas a empresas fantasmas. Aquí entra un poco la parte política, y que no queremos en plenas elecciones un poco desprestigiar a algunos funcionarios, por ejemplo, al prefecto provincial del Guayas. Esa entidad es la que mayores cantidades de dinero pagó a través de facturas falsas. La prefectura del Guayas, la del señor general. Sí, señor. Entonces, y tenemos los datos, tenemos el número de facturas, tenemos toda la información que nos dio por orden de este gobierno, que nos dio por orden de este gobierno, que eso en eso sí actuó muy bien Lenín Moreno, que nos dio el Servicio de Rentas Internas con mucha reticencia, pero a la larga tenemos hoy día una directora que es absolutamente diferente que la anterior. Eso con respecto al entorno general. El tema de la Contraloría es, no quiero hablar, porque hay bolas que no quiero yo profundizar, en definitiva, no tengo ningún interés de tipo personal, pero sí quiero decir es que debería hacerse una auditoría forense a todo lo que son los IRPs de la Fiscalía, de la Contraloría, porque si bien yo tengo aquí los datos, estábamos haciendo un análisis, ¿cuánto glosaron todos los años durante el correísmo? El mayor es el 2015, con 1.500 millones de glosas en el año 2015. Pero qué raro, el 2016, el 2017 y el 2018 desaparecieron los datos. Como que les da vergüenza hacer aparecer en los informes anuales de Contraloría cuánto es lo que glosan y cuánto es lo que cobran. O sea, yo no estoy criticando al actual Contralor, sino al anterior Contralor. Al anterior Contralor, quien era básicamente el jefe de una banda, que significaba realmente el permitir abrir la puerta para que se paguen las coimas a los funcionarios públicos. Él recibía primero y dejaba que los demás se lleven también la plata. Entonces, y si le digo que el porcentaje de cobro de la Contraloría en esos años, si es que son 1.500 millones en el 2015 y son 3 millones de dólares de recobros, es absolutamente nulo. Es decir, hay que comenzar a repensar cuál es la función con respecto a ese tipo de acciones en donde auditores de Contraloría hacen el trabajo adentro y hacen el trabajo afuera. Porque tenemos datos también de que hay gente que, trabajando en la Contraloría, ayudan a quien le fiscalizaron, a quien le establecieron las losas, para que desvanezcan las losas. Y hay ex auditores de Contraloría. ¿A nuestra Contraloría han ingresado este tipo de personas? Eso es histórico, eso es histórico. No es cuestión de algo. Ahora con Conceli hay mayor control, en definitiva hay una interrelación directa con la presidencia de la República, hay una ayuda en temas que son vitales para el país. Pero no hablo de la Contraloría de Celia. Ok. Yo hablo de la Contraloría en general. Doctor Carlos Rivera, asesor y director jurídico de el foro periodístico de Lima, Perú. Volvemos a la capital peruana con todo respeto, saludando a esta autoridad ética dentro de nuestro gremio. El gremio de Lima, Perú, está exigiendo una comparecencia, fiscalía incluso fiscalía peruana ha recibido de Suiza datos codificados de lo que entendemos sobre más coimas de Odebrecht. Y el señor Barata va a tener que revelar en interrogatorio en el mes de enero, en interrogatorio formal, ¿no? Formal. La identidad de las personas que fueron sobornadas y por eso a mí se me ocurrió decir a mis compañeros, no pues, nosotros también tenemos que pedir esa contribución de los que coimaron. Avisen también a quienes coimaron aquí en el Ecuador, pues, elemental. Entonces, en eso andamos. Abel Concha reemplazaría a Rafael Vela como nuevo jefe del equipo especial. Abel Concha. A ver si nos tiene la bondad Carlos Rivera, director jurídico de IDL, este foro de periodistas y reporteros peruanos que están muy interesados, como nosotros aquí en Ecuador, en el esclarecimiento de los temas que conoce hasta este momento, Jorge, la empresa transnacional que realizó una minga de de coimas, una minga en todas las naciones de América Latina, ¿no? Se dio gusto repartiendo dinero para hacerse de los contratos más importantes de todos los estados. Este Marcelito fue diestro para olfatear, digamos, que ahí había todo el dinero del mundo y se fue, no importó, se fue a Europa, intuyó muchas cosas, un un fantástico negociador, entre comillas, y está el colega doctor Carlos Rivera desde la capital peruana para informarnos que ustedes están precisándole a Odebrecht en en el Perú, los reporteros, los reporteros, los periodistas, señoras y señores, Carlos Rivera, con algunas inquietudes, el presidente de la Comisión Anticorrupción de nuestro país, economista Jorge Rodríguez, y también de el periodista de línea frontal, Jorge Ortiz, que le estamos escuchando, doctor Rivera. ¿Qué nos dice usted? Tal vez con una pregunta complementaria, ¿qué querrías conocer vos de la realidad investigativa peruana a través de la prensa de la Nación del Sur? Ten la bondad. Yo decía hace un minuto, Gonzalo, que ciertamente para haber logrado que un portavoz de Odebrecht autorizado vaya al Perú o reciba en el Brasil a funcionarios de la Fiscalía Perú. Bueno, es porque la Fiscalía debe haber llegado a algún tipo de entendimiento. Esa colaboración eficaz no se hace gratuitamente. Sería bueno saber qué arreglaron con Barata. Jorge Barata se llama. Creo que esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Doctor Rivera, estamos por escucharle en Quito, Ecuador, y en todo el país. Buenos días. Mire, en general, el proceso de investigación del caso Lava Jato en Perú es un proceso que ha sido intenso en los últimos dos años, que ha tenido muchas dificultades. De hecho, hasta el día de hoy, el equipo especial liderado por el fiscal superior Eduardo de la Barba está enfrentando grandes dificultades, sobre todo al interior mismo del propio Ministerio Público. Hay la posibilidad de una, de un cambio inesperado de esos fiscales hacia a una sustitución, este, como consecuencia de intereses políticos que se están jugando en ese tipo de asuntos. Pero creo que más allá de las dificultades, podemos destacar los avances importantes que se han logrado en el curso de las investigaciones. ¿Nos puede enterar, Carlos? ¿Nos puede enterar de esos avances, si es tan amable, doctor? Bueno, de hecho, los avances están dirigidos hacia la existencia de investigaciones de carácter penal, prácticamente sobre todo los expresidentes, y un número importante de altos funcionarios del gobierno, del expresidente García y del expresidente Toledo, y también del gobierno del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, como decía, me parece un avance importante en las investigaciones, está en que el presidente Toledo, el presidente García, el presidente Humala, y más recientemente el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, incluyendo la propia alcaldesa, ex-alcaldesa de Lima, Susana Guerra, están comprendidos en investigaciones de carácter penal como consecuencia de la aparición de evidencias del pago de coimas, o del pago de fuertes sumas de dinero como consecuencia de aportes, de campañas electorales, que había una de las cosas que había sido práctica importante de la empresa Odebrecht, para ganarse a los políticos en el curso de los procesos electorales. A eso hay que sumarle también la existencia de una investigación de carácter penal contra la ex-candidato presidencial Keiko Fujimori, que hasta hace poco tiempo era, desde todo punto de vista, la líder de posesión más importante, sobre la cual también se logró revelar la existencia de pagos de coimas, pagos de fuertes sumas de dinero como consecuencia de las dos campañas electorales pasadas del 2011 y la del 2016. Por lo tanto, hay, ese nos parece que es un dato muy importante del avance de las investigaciones, este, de carácter penal a nivel del propio Ministerio Público, y que ya están dando cuenta, ¿no es cierto?, de la existencia de una ruta de corrupción, de una estrategia de corrupción, sobre todo de parte de la compañía Odebrecht, este, en los últimos, por lo menos, dieciocho años de nuestra, de nuestra historia reciente. ¿Por qué tiene que viajar a Curitiba? Perdón, Carlos, ¿por qué tiene que viajar a Curitiba un equipo muy bien integrado de parte de la Fiscalía, del Ministerio Público peruano, va a Curitiba, a Brasil, entre estos días, para interrogar? De hecho, de hecho, lo que iba a mencionar, me parece que ese es otro de los aportes fundamentales en el último año que ha estado negociando un acuerdo de colaboración entre la Procuraduría brasileña y los funcionarios de la compañía Odebrecht, ¿no es cierto?, y se ha llegado, efectivamente, a un acuerdo de carácter definitivo, y ya se está, ya de hecho, se ha anunciado ya la firma del acuerdo, se ha anunciado el pago de suma de millones de dólares, este, como concepto de reparación civil. ¿Quién va a intervenir por parte de Odebrecht? De parte de Odebrecht, ¿será barata el que asista? No, 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 de hecho, de hecho, de hecho, las negociaciones, este, desde Perú la está haciendo el señor Cruz, que es el representante de Odebrecht aquí en el Perú, ¿no es cierto?, pero eso también se está manejando desde la propia empresa en el Ibarquín. De hecho, el aporte fundamental que se va a proporcionar con este acuerdo no solamente es el pago de esta fuerte suma de dinero, sino que sobre todo es la posibilidad de tener información de los sistemas de drogas y y más web de él, que eran los sistemas contables que hoy les había inventado justamente para almacenar la información, este, que los pagos, no solamente vía lavado de activos y vía aportes a campañas electorales, sino también los aportes y los pagos de las colinas durante los gobiernos. Eso es lo que es, efectivamente, es probable que sea el principal aporte, y eso se va a materializar en el siguiente mes de enero cuando se proporciona esa información, pero también cuando se desarrolle probablemente la la más importante entrega de información por parte de exfuncionarios de la empresa, porque van a haber aproximadamente 20 declaraciones de funcionarios de diferentes rangos, niveles de la empresa, y que están involucrados directamente con el pago de las coimas durante los durante los últimos años en el caso, pero esa información va a ser fundamental para consolidar las investigaciones de carácter penal y seguramente develar la existencia de otros casos de corrupción que en este momento no están siendo investigados porque no se tiene conocimiento, o sobre los cuales se tiene una mínima información y eso no está arrepentiendo el avance significativo de la... Pero, 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 las primeras... Ajá, las primeras obras es el metro de Lima, es la interoceánica y el gasoducto que que lo van a exponer, los fiscales peruanos van a a mostrar a Barata algunas planillas secretas porque hablan de Barata que será el anfitrión en Curitiba de esta misión de fiscales peruanos. Dicen que 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 hay un código de codinombres donde aparecen y que ha llegado desde Suiza este informe, este código de nombres, que van a indicarle para que le dé el comprendido o digamos la la respuesta eficaz, lo que sabe la firma, la firma brasileña y la fiscalía naturalmente del Perú, a través de lo que ustedes dan en llamar cuarto poder, que es, me parece un programa informativo de cohesión periodística muy importante. Ahora, el señor este Barata es el brazo derecho de la mano derecha de Marcelo Odebrecht en el Perú. Entonces, ¿quién es el el jefe o el brazo derecho de Odebrecht en la nación peruana? Y si estos datos codificados provienen de estos servidores, nos acaba de reconfirmar usted, entonces la importancia del acuerdo en qué consistiría básicamente para conocer los nombres de los que fueron coimados en la nación peruana, si es tan amable, Carlos Rivera, en Lima. Bueno, como les digo, el aporte fundamental va a ser la entrega de información. Esa información contable de manera ordenada y disciplinada, hoy lo sabía almacenado y organizado sobre el pago sistemático de coimas durante los gobiernos de Nicolás Toledo, García y de los siguientes de los siguientes gobiernos. Esa, desde mi punto de vista, va a ser el aporte fundamental de la investigación y el aporte fundamental del acuerdo de colaboración. Es decir, la posibilidad de velar el sistema de coimas, a quiénes se le pagó, cuándo se le pagó, cuál fue el método y el procedimiento de pago, me parece que sería el aporte fundamental. Eso, en el caso de Perú, va a ser, como lo ha mencionado un medio de comunicación brasileño, va a ser una información de carácter devastadora, porque nos va a permitir tener conocimiento justamente de ese sistema de cobros corruptos durante los últimos gobiernos, sobre los cuales, en parte, ahora se tiene algún conocimiento preliminar, pero esa información va a ser particularmente relevante para dar cuenta y para lograr, sobre todo, acuedar con prueba documental que esos pagos existieron en esos tiempos y, por lo tanto, eso va a potenciar las investigaciones del propio del propio Ministerio Público. ¿A qué temporalidad? Una presentación de los casos ante el Poder Tribunal. Sí, ¿a qué temporalidad? Bueno, el rango de tiempo es, estamos hablando desde el gobierno del presidente Toledo, es decir, 20 años, 20 años más o menos, dos décadas. Exactamente, exactamente. Entonces, la documentación administrativa, contable, tributaria, financiera y de cualquier índolo, parece que se nos fue la señal. Pero bueno, ese es el dato más importante, lo demás podemos colegir acá, Jorge, si usted es tan amable, presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, Comisión Ciudadana, aquí presente, Jorge Rodríguez. Bueno, yo creo que lo que usted acaba de hacer este momento es un poco decirle al país, los peruanos están haciendo esto, ¿dónde están ustedes? Y faltaría ver qué es lo que están haciendo. ¿A la Plaza Grande me estoy refiriendo? Evidente, evidente. No solamente a la Plaza Grande, sino también a los operadores de justicia. Porque hoy hay que tomar en cuenta que el presidente de la República no mete la mano en la justicia. Aquí es el Consejo de Participación Ciudadana quien tiene que darle velocidad y sobre todo seriedad al tema, como lo ha dado con anticipación, en las nuevas designaciones que se tengan. El Consejo de la Judicatura es fundamental para este tema. Tome en cuenta que aquí el Consejo de la Judicatura tiene jurisdicción sobre la Fiscalía. Y, lógicamente, siendo parte de este Consejo de la Judicatura, pues también le estaban metiendo las manos con anticipación. Lo que nos dice actualmente la persona que fue entrevistada a través de Radio Democracia, es que en el Perú las cosas sí se hacen y que son un ejemplo para efectos de establecer incluso aquellas multas que debería pagar, no solamente decirnos a quién pagó, por qué se fueron a siete paraísos tributarios, quiénes recibieron. Que no quedemos con esta payasada de la asociación ilícita con seis años a un vicepresidente que hace una acción de no comer la comida de todos los días, más allá de los cuarenta días que establecía Jesús en la Biblia con anticipación, en definitiva, un superhombre, ¿no? Entonces, de asociación ilícita tenemos que pasar ya a las demás acciones que tienen relación con que esta resolución de los jueces fue para tapar específicamente temas vinculados con los otros delitos que establece el Código Penal. Yo aspiro a que las nuevas autoridades comencemos a trabajar de manera conjunta y el ejemplo que nos está dando el Perú este momento, pues nos permita adicionalmente, no decir que son 300 millones de dólares de contratos de Odebrecht, por favor. Escuché hace pocos segundos hablar de esa cantidad. Solamente en caso de Manduriaco, que es el más chiquito, son cerca de 150 millones de dólares. Solamente en un proyecto, tómene San Francisco, vea la ruta viva, es decir, sume todo lo que han hecho Odebrecht acá, la refinería del Pacífico, solamente en la refinería del Pacífico son cerca de 300 millones de dólares. Solamente en un contrato, pues lo que calculamos es que la coima que ha pagado Odebrecht supera el valor que acaba de decir alguien aquí en la radio del monto total de contratos. Ese sería el valor de las coimas que se han pagado a funcionarios públicos y no el valor de los coimas. ¿Cómo entiendes tú, Jorge? Bueno, yo siento que la Fiscalía, como lo decía antes, está absolutamente quedada. El Ministerio Público, que parecía que había empezado con enorme fuerza. Tuvo el respaldo político, porque es evidente que el presidente Moreno dio el respaldo político y el país lo apoyó, obviamente. Le sirvió a la Fiscalía para dar una imagen de que está trabajando. Se quedaron en lo de Glass, se quedaron en lo de Capaya, y con Glass y Capaya en la Tacunga nos quedamos absolutamente tranquilos. ¡Qué maravilla! Estamos en los terminados diez años y medio de impunidad del señor Correa. Hemos empezado a meter en la cárcel a los pillos y no pasó nunca nada más. Y en este momento, dicen, si este proceso está avanzando, este proceso está en fase de investigación. Pero lo cierto es que, como muy bien dice Jorge Rodríguez, no llegamos a nada. Y en este momento estamos viviendo con que la impunidad se va consolidando. Porque ha pasado año y medio. Y eso se dio la huelga de hambre también. El principal contratista. El principal contratista ya pasó la huelga de hambre. Ha pasado un año. Yo estoy opinando en el Twitter. Ha pasado un año siete meses de este gobierno. Ha pasado un año siete meses desde que terminó el correísmo con todo lo que eso significa de deshonestidad y de corrupción. Y sin embargo, el Ministerio Público, porque quiero insistir en esto, es el tema en general de los fiscales. Se han quedado. Lo que estamos oyendo del Perú, si las cosas van como anuncian que irán, a mediados de enero el Perú tendrá una lista más o menos clara de todos los funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, de Alan García, de Ayurjan Tumala y de Pedro Pablo Kuczynski, que recibieron coimas del empresa Odebrecht. Ese acuerdo que ha hecho la Fiscalía Peruana con Odebrecht seguramente lo está haciendo con otras empresas que igualmente, haciendo obras públicas en el Perú, sobornaron a funcionarios del Estado. En el Ecuador no hemos hecho nada de eso. Y yo creo que los ecuatorianos debemos, en general, los ciudadanos como yo, que soy ya un ciudadano a pie, que no tengo ninguna responsabilidad, ni siquiera un espacio periodístico, nos hemos quedado. Nos hemos quedado porque deberíamos haber presionado fuertemente. Y no quedarnos contentos porque el señor Glass está preso por un delito menor, asociación ilícita, y como está el preso Capaya, mientras sabemos, porque se ha oído con mucha insistencia y con mucha contundencia, de hechos muy graves cometidos durante los 10 años y medio del correísmo, que están parados. Y no le echen la culpa a la UAFE. Esto también es importante. Me olvidaba yo decirle con anticipación. La UAFE, si usted me dice tres o dos miembros que hayan dirigido la UAFE en el gobierno anterior, yo le diría, ellos sí estuvieron trabajando. La UAFE no es para que haga denuncias públicas. La UAFE es un organismo que colabora con las demás instancias del poder público para efectos de proveer la información suficiente, pero la doctora no puede exhibirse en los medios de comunicación, porque incluso la propia ley no le permite hacer acciones como aquellas que debería hacer el fiscal de manera obligatoria. Y publicitarlas. Así es. Entonces, esos son asuntos de tipo reservado. ¿Qué, qué? Yo digo es... La UAFE, ¿a quién provee de información? La UAFE provee al propio gobierno, al Banco Central, a las superintendencias, a la fiscalía, pero es una información reservada con respecto a movimientos que usted tiene a través de de la financiera. Asociarse con el secreto y el hermetismo, porque ¿qué podríamos haber conocido de parte de la UAFE si no asuntos muy significativos? Y hemos conocido, y hemos conocido. Y yo creo que la UAFE ha pasado alguna información. Más aún, ahora sabemos que existe la UAFE. Cuando estaba en poder del Partido Comunista con el señor Iturralde, no sabíamos nada porque escondían el dinero que le pagaron las FARC para la campaña de Rafael Correa. Y una forma de popular... Y el papá de la ex vicepresidenta también era miembro de ese... El Partido Comunista instalado ahí en la... Así es. Entonces, en esas instancias, pues, no decíamos nada. Ahora, yo creo que... ¿Y por qué le mueven a la doctora Salazar a la UAFE? Ella era una fiscal. Ella tenía lista una resolución en contra de un grupo económico bastante importante. Y en el momento en que en la tarde había la audiencia correspondiente para evitar que ella dictamine o pida la sanción para esa familia importante del Ecuador, le pusieron y le dieron el pase a la UAFE. Hoy día, ella tiene que ser candidato a fiscal. Ella tiene que ser candidato a fiscal. Y personalmente, yo apoyaré esa candidatura. Y le digo así de frente porque entiendo yo de que cumple con aquellos requisitos que queremos. Que sean ciudadanos. Que no tengan... No pasaremos garantizados. No tengan coyuntura con partidos políticos ni grupos económicos. Queremos gente independiente. Gente ética. Claro, con todo lo cual, con todo lo cual, a mí me parece clarísimo, absolutamente claro, que el corregismo armó una estructura de impunidad casi, casi impenetrable. Porque resulta raro que un año y medio después, cuando hemos creído que se ha purgado el aparato estatal de justicia, que ya no está el señor Yal, que es el encubridor en jefe del Correino, cuando ya no está Galo Chiriboga, cuando han cambiado las autoridades, decimos, ahora sí tenemos la justicia independiente. Y como muy bien nos dice Jorge Rodríguez, con todo el conocimiento que él tiene del asunto, comparamos con lo que está ocurriendo en el Perú con la empresa Odebrecht y decimos, en el Ecuador, el Ministerio Público no se mueve. Yo insisto, aquí hay o miedo, o negligencia, me parece menos probable, o corrupción, o colusión. Es decir, parecería que el aparato de justicia del corregismo, o sea, el aparato de injusticia y encubrimiento del corregismo, sigue funcionando. Grupos económicos, Jorge, que continúan adueñándose de lo que es el poder público. Esto es lo más peligroso. Estamos pendientes nosotros incluso, para evitar que se adueñen de lo que estaban, eran dueños con anticipación. Porque no es solamente el correato, son 50 años atrás que la justicia, la junta monetaria, el sistema financiero, todo, tenía un control específico de determinados grupos económicos. Entonces, la lucha nuestra no es para efectos de tener una nueva persona. Queremos gente independiente que no nos regrese a los 10 años anteriores del correato y peor al correato. Claro, y hay que hacerlo pronto. Y yo creo que ni son los ciudadanos, más los periodistas. Y tú tienes un espacio magnífico, Gonzalo, aquí en Radio Democracia. Debemos presionar a diario para que la física... Sí, y lo estás haciendo muy bien, pero creo que tenemos que hacerlo quizás con mayor intensidad y con más persistencia. Este es el momento. Porque el Ministerio Público se nos ha quedado. Se nos despertaron muchas ilusiones de que al fin la impunidad se iba a terminar. Arrancamos bien y después nos pegamos una carada. Pues que no pasa nada. Y parece que tiene el apoyo de las personas que quieren que ella se quede. Eso tengo que decirlo de una manera indirecta. Pero más allá de las personas... Pero Diana podía haber golpeado hace gran rato con un montón de temas que ella estaba indagando. Pero tenemos que tomar en cuenta lo que acaba de expresar Jorge Rodríguez. Ella no puede nomás lanzarse a los medios de comunicación. Tiene limitaciones. Sí, pero más allá de las personas. Yo creo que ya es toda la institucionalidad del Ministerio Público como que ha recibido la consigna o están trabajando con la consigna de paremos las cosas, vayamos despacio, no nos movamos por negligencia, por miedo o por colusión. Sea por lo que fuere, es inaceptable y tenemos que hacer algo al respecto. Los ciudadanos, los medios de comunicación... Todos, todos, todos. Cada ciudadano desde su trinchera. Los medios públicos, los medios de comunicación más, el gobierno nacional, los diferentes poderes. Todos tenemos que mover a ese Ministerio Público porque se nota que está anquilosándose. Pero Jorge, yo digo, los ecuatorianos estamos acostumbrados a lo que yo dije alguna vez aquí en la radio. A ver, por el periscopio. El periscopio es el instrumento de los submarinos para ver hacia afuera cuando usted está metido adentro. Sí, sí, sí. Él solamente ve un espacio redondo hacia el frente y no ve todo lo que pasa en el horizonte. Yo creo que es importante que no solamente calibremos mentalmente lo que nos dicen los medios de comunicación. Tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué hay atrás de ese tipo de noticias? ¿Cuáles son los intereses? Y muchas veces los medios de comunicación están sirviendo para cubrir justamente intereses de grupos que necesitan obligatoriamente estar introduciendo las manos en el poder público. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que tener gente, con lo que nos está pasando, hay un buen ejemplo este rato. Y lo voy a decir también públicamente. Un periscopio de 360 grados. Así es, así es, 360 grados. Veamos el horizonte, volvámonos gente ecuménica. Aceptemos todas las condiciones, los pensamientos, pero vamos a ver cuál es el objeto mismo de esos pensamientos. Y quiero poner un buen ejemplo de lo que está pasando este momento con la Corte Constitucional. Yo creo que, si bien hubo una queja que tuve ayer en que me decían, no hay monos, solamente están serranos. La mayor parte están cerrados, es puro serrano. De todas maneras, yo creo que la gente que está hoy día en ese tipo de concurso, es gente que nos va a dar una posibilidad de tener esa independencia que estoy planteando yo para todo el sistema judicial. Necesitamos gente que sea poderosamente conocida, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Lo privado es fundamental. Pero tú estás planteando que por equidad regional o por equidad étnica, habría que no poner a los nueve mejor. No, no digo eso, yo digo eso, hay las quejas de que solamente hay serranos. A mí me parece que si los nueve sean serranos, costeños, jóvenes, viejos, gordos o flacos, son los que tuvieron mejores puntuaciones. En una comisión encabezada por un hombre tan impecable, tan inobjetable como Ernesto Albán, esos señores, esas señoras y señoras son cinco y cuatro, deberían ir a la Corte Constitucional. Los nombres que yo conozco de esa Corte Constitucional, los que conozco son impecables, impecables. Eso quiero que repitas, una vez que tengamos aquellas personas que son nombradas al Consejo de la Judicatura, que tienen un peso específico y una acción fundamental en el manejo de lo que es la justicia. O sea, ese nivel de gente es la que se requiere. Lastimosamente, estas ternas que se mandaron al Consejo, tienen problemas. Y hay juegos de interés en este momento que están tratando de hacer cierto tipo de movidas para evitar que eso se dé. Y la Fiscalía, es importantísimo a quien vamos a nombrar Fiscal General, porque el Ministerio Público es donde yo siento que está más trabado. Así es, así es. Bien, lo que yo quería decirles es lo siguiente. El Contralor Pablo Celia ayer indicaba a este programa que lo indispensable, según él, es cambiar el marco legal. Y eso ya regresamos a ver a la Asamblea Nacional, donde las cosas están no tan claras que digamos. Hay islotes pequeñísimos en las bancadas, donde se busca acercarnos a testimonios más rotundos, más contundentes de esclarecimiento, a esfuerzos que se están desarrollando indistintamente. Pero no hay así focalizada una especie de desespero por cambiar las leyes, cambiar las normas, que han sido ensambladas de últimos años para proteger la corrupción. Además, mientras esos cambios ocurren, que no son rápidos, porque el proceso legislativo es un proceso lento, de debate, hay que trabajar con las normas que tenemos. Y las normas que tenemos, creo yo, que son bastante amplias, como para permitir que el Ministerio Público proceda con más celeridad, con más eficiencia, porque le está faltando celeridad y le está faltando mucha eficiencia. Esto dijo Pablo Celi ayer respecto a la necesidad de cambiar el marco legal, que está sumamente equivocado, hecho para el disimulo, hecho para la inoperancia, y para que no hayan esfuerzos contundentes de esclarecimientos en todos los renglones donde se debe investigar. Y yo vengo planteando una cooperación con el Ejecutivo y con la Asamblea, porque aquí hay que corregir el marco legal que protegió todo esto, porque muchos de estos elementos siguieron con leyes que se produjeron ex proceso para generar un manto de encubrimiento y legitimidad para actuaciones ilegítimas. Esto, por lo tanto, requerirá un periodo bastante extenso en la historia inmediata del país que corrija las deformaciones institucionales, que restituya el pleno derecho y, por lo tanto, que supere, desde el punto de vista normativo y procedimental, todos los mecanismos que se montaron para tener un estado de impunidad y un estado de arbitrariedad. En este momento, la Contraloría, ¿con qué está aportando? Pero transparentando los hechos, señalándole al país para qué sirvió ese estado de impunidad ilegal, qué consecuencias ha tenido desde el punto de vista del uso de recursos públicos, qué lesiones enormes se ha generado, no sólo al erario nacional, sino a la capacidad financiera del Estado. Hemos auditado la deuda pública, señalando que el encubrimiento deliberado que se hizo, de que esa deuda había sobrepasado el 40%, limitado por la Constitución hace bastante tiempo, ha causado una lesión enorme al financiamiento público que, aún hoy, lo está enfrentando el Gobierno Nacional, que ha heredado las condiciones creadas en una década de manejo arbitrario del endeudamiento público. Si me señalo todos estos elementos, entonces, el papel de la Contraloría, por muy intenso, muy activo que ha sido, muy amplio, es un papel inicial, es un papel que está abriendo procesos, que no agota procesos. Si usted me plantea, entonces, ¿qué espero en el futuro? Espero, por supuesto, el que podamos tener una mejor cooperación interinstitucional con la Fiscalía. ¿Qué les parece a ustedes estos acertos del Contralor? Ya nos ubicamos en Guandaribel ya de consecuencia. O sea, estamos de acuerdo, básicamente, como yo lo acabo de expresar. ¿Con qué ustedes no están de acuerdo o mantienen, digamos, expectativas no tan optimistas? Jorge Ortiz. Yo creo que la Contraloría está moviéndose a un ritmo distinto. Que el resto de los aparatos de control del Estado. Evidentemente, el fiscal Pablo... ¿Y podrías puntualizar lo que ocurre con el ritmo de la señorita fiscal que quiere quedarse? O sea, en general, la fiscal, los fiscales, el Ministerio Público, los organismos de control, el Consejo de la Judicatura, los diferentes juzgados, están avanzando con una lentitud peligrosa, me atrevería a decir, quizás hasta sospechosa. Mientras el Contralor está avanzando con fuerza, ya está planteando una reforma legal para mejorar la lucha contra la corrupción. A mí me preocupa, Gonzalo, y creo que en esto el presidente Moreno tiene que ser muy, muy, muy... y constante, muy escrupuloso, en evitar que en su gobierno estalle un escándalo de corrupción. Tiene que tener un cuidado, pero... Extremo. Es constante, porque el momento, el momento que estallara un caso de corrupción en el gobierno de Moreno, siendo como somos lamentablemente los ecuatorianos de inmediatistas, nos preocuparemos de ese caso, nos escandalizaremos de que este gobierno también haya caído en lo mismo, nos olvidaremos de todo lo demás y toda la impunidad se coronará. ¿Qué puede hacer el presidente? Bueno, cuidar que sus ministros, echarles ojo a cada... sacar a los colaboradores que tengan malos... Revisar los bolsillos, prácticamente. No sé si llegara tanto, pero por lo menos revisar los contratos. Sí, por lo menos, como figura. Revisar los contratos, estar muy pendiente de eso. Exactamente. Asegurarse que las personas con las que estén colaborando, a muchas de las cuales yo no conozco, no sé quiénes son, no sé qué antecedentes tengan, seguramente Jorge Rodríguez y la Comisión Anticorrupción saben bastante más que yo en eso y en todo. Saber que son personas confiables, honestas. Y además creo, insisto, en mi idea básica, ¿no? Creo que los ciudadanos como tales, cada uno de su trinchera, debemos empujar porque nos hemos quedado. Nos llenamos de satisfacción sabiendo que ha empezado la lucha con la corrupción, que el vicepresidente anterior está preso, que hay indagaciones en marcha y nos olvidamos. Y siguen pasando los días, las semanas y los meses y no hay ninguna novedad. Entonces, o llegamos a la conclusión de que no ha habido la corrupción que creímos que ha habido, o que tenemos un aparato de justicia que no está funcionando. Yo personalmente creo que es obvio que es del aparato de justicia que no está funcionando. Tenemos que exigir que ese aparato funcione, que las cosas vayan al ritmo que deben ir. El Contralor Celi está tratando, se nota, de mudar las cosas con rapidez, pero se van estancando, se van quedando y se van difuminando en la paz, en el silencio, de unos aparatos de justicia que ciertamente no están cumpliendo con eficiencia y con celeridad su trabajo. Muy bien descrito, Jorge, como siempre. ¿Qué recomienda usted para que el señor presidente esté ojos atentos contra algunos ámbitos donde pueden producirse tentadoras, tentadoros ejercicios de corrupción que deben estar en camino para envolverle a la administración Moreno en la corrupción que data ya de algunos años y que a veces cometemos el error de decir son los mismos, son los mismos, son los mismos. Algo tiene que distinguirles a su favor para que no sean los mismos y qué debe hacer ahí el ojo visor de un presidente celosísimo de su imagen histórica. Porque él pasa a ser una imagen histórica mala, buena o comprometida con el pasado que no quisiéramos para nada porque no se merece aquello. Ha hecho empeños fundamentales el presidente de la República que también debemos destacarlos. ¿Cómo piensan ustedes cuando se reúnen en la comisión respecto a las tentaciones que deben estar en este momento ya planteadas y que algunos pueden caer? Pues no, porque no hay honradazos así como para distinguirlos. ¿Qué gente más honorable que tiene el señor presidente Moreno? No hay, pues, como en todas partes. Pues no, 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 no podemos. Sí, todos tenemos algo de que cojeamos. Pero la tentación es un mensaje que Jorge Ortiz acaba de ubicarle como una alerta que debe observar el señor presidente de la República, especialmente con los cercanísimos. con los cercanísimos, con todo respeto a los cercanísimos. Tenga la bondad, Jorge. Sí, yo creo que el próximo año, 2019, debería marcar un hito en la historia para efectos de sacarle a ese casi muerto de terapia intensiva. Lo que vemos en este año y medio es básicamente es que le están dando oxígeno, le dan oxígeno, pero no hay esa práctica del discurso que fue dado de manera original. Esto de darle independencia a cada una de las funciones está absolutamente bien. Sin embargo, el darle independencia no significa que no se pueda coordinar entre todos los poderes del Estado. Yo creo que una vez que ya esté conformado tanto lo que es la función judicial, la función legislativa que está trabajando, la función ejecutiva, tienen que comenzar a pensar de manera distinta. Es decir, el año 2019 es absolutamente complicado, porque las tres crisis que tenemos en el país, la crisis económica, si bien van a poder solucionar de alguna manera, pegándole al bolsillo de los ecuatorianos, de todas maneras necesitan el respaldo popular y para tener el respaldo popular tienen que demostrar que el combate a la corrupción es el elemento fundamental que le atesora realmente el poder hacer las cosas en la parte económica. Lo que hemos visto el día de anteayer o de ayer es una parte del ajuste que se propone. Tenemos ya en los próximos meses, los tres primeros meses, cambios bastante importantes que tienen relación con los demás combustibles. Ya verán ustedes que originalmente en la presidencia de la República se pensó solamente mantener el subsidio para el transporte público en el caso del diésel. Todas las demás empresas que utilizaban tenían que pagar el precio internacional. A la madrugada se movieron estos actores económicos y quitaron la parte correspondiente dejando específicamente solamente para determinadas funciones. Una libre importación, dicen. ¿Quién va a importar? Si hay libre importación, ¿a cuánto van a vender? En resumen, hay sectores económicos, en el caso de los camaroneros, por ejemplo. Son ventas sobre los 2 mil millones de dólares que no hay derecho. Que pensemos en que solamente tenemos que ponerle el subsidio a todo el mundo cuando realmente hay gente que sí puede pagar este momento. Entonces, hay cosas que no se han hecho de manera adecuada. El combate a la corrupción tiene que ser el pilar fundamental para los cambios económicos que obligatoriamente tienen que darse el próximo año. Si es que no hay realmente una imagen ante la opinión ciudadana de que se está combatiendo de manera dura en contra de la corrupción, las cosas no funcionan. Porque la gente va a decir, ¿por qué me van a ver la cara de pendejo para que yo siga sacando la plata de mi bolsillo cuando realmente el gobierno no hace nada para efectos de recuperar la plata? Entonces, hay que trabajar en el tema de recuperación del dinero. Esto es fundamental. Hay cómo. Pero necesitamos jueces. Necesitamos fiscal. Necesitamos corte que le dé velocidad y tener una sentencia final para poder hacer las cosas. Necesitamos una asamblea que saque las leyes que todavía tiene represadas. Hay una ley que está en este momento todavía discutiéndose y ojalá salga hasta el mes de marzo. En resumen, hay que hacer muchas cosas, pero con la decisión y coordinación entre todos los poderes del Estado. Y fundamentalmente, ecuatorianos, es no dejarnos ver la cara. Estamos acostumbrados cada semana a oír un caso de corrupción. Esa le borra al siguiente y continuamos de esa manera pensando en que este es un país fallido, que es un país podrido, que no hemos podido hacer los cambios que el pueblo absolutamente necesita para efectos de ayudarle al gobierno en los cambios incluso económicos que se requieren en las actuales. ¿Y usted cree que los buenos aparentemente somos más? ¿Los buenos aparentemente? Yo creo que sí, pero somos indolentes. El problema es que somos... ¿Egoístas? Indolentes. Nos hemos quedado en las redes sociales. No levantamos las voces, no nos expresamos. Jorge con mucha certeza decía, cada semana sale un escándalo que tapa la anterior. Lo grave es que ninguno llega a nada. Así es. Todo queda en escándalos, en alborotos, en comentarios. Y la gente cree que mandando unos tuits o reenviando cosas por las redes sociales está haciendo un gran trabajo de levantar al país, cuando eso no lleva a nada. La gente sentada en su diván, acostado, tomando Coca-Cola, viendo la televisión, cree que está haciendo patria con las redes sociales. Y lo que vemos es que los casos de corrupción escalan cada semana y no llegan a nada. Y ojo con las redes sociales. Hay gente que cobra plata para efectos de meterse en las redes sociales, desprestigiar a las personas. Y realmente viven específicamente del lodo que se expande a través del ventilador en las redes sociales. Están penetradas por trolls y por intereses creados, muchos de ellos políticos y muchos de ellos manejados desde Bélgica. Así es. ¿Y quiénes deben controlar aquello? Muy difícil, ¿no? Yo creo que la opinión pública... Hemos visto lo que pasa estos días en Francia. A mí no me gustan esos tumultos callejeros. Pero vemos la reacción del pueblo francés cuando pasa algo. Esa gente se puso los cholecos amarillos y fue a la calle. Nos salieron a las calles. Aquí nos sentamos en el sofá a mandar tweets y creemos que con eso estamos haciendo una gran cosa. Y no hacemos nada. Y la justicia no se mueve y la fiscalía no procede. Y poco a poco esos casos de corrupción que fueron muchísimos durante todos los últimos años se están quedando en el olvido. Un momento dado ni nos acordaremos cuáles eran. Y los ladrones se habrán quedado con la impunidad y con la plata. Jorge, con mucha razón decía, si el gobierno nacional, el gobierno del presidente Moreno va a tener, porque ese fue el país querido, va a tener que tomar decisiones económicas duras, va a necesitar un respaldo nacional, un respaldo ciudadano. Y ese respaldo, una de las maneras más eficientes y rápidas de lograrlo, es demostrar que está haciendo algo efectivo contra la corrupción. No solamente para que los jueces y los fiscales metan en la cárcel a los ladrones, sino para que se recupere el dinero que se llevaron. Muy bien. Me parece muy importante esta censura a una gama de intelectuales muy acomodados. Pero en sus redes, en su celular, y en la tranquilidad de sus nichos de opinión a través de las redes sociales, les dieron en el ojo ahorita intelectuales. Vayan a la práctica, hagan lo que tienen que hacer con los ciudadanos. Hagan lo que hace la Comisión Anticorrupción. Cívicamente, sin que nadie nos pague, sin que nadie nos manipule, abriendo la boca. Y presentando documentación cierta, no falsa, ante la Fiscalía. Impulsando temas que hay veces... Arriesgando el físico y la economía de cada uno. Nosotros tenemos que caminar en las calles. Y como también hicimos... A veces, con mucha atención... Los periodistas, denunciando a pesar de que nos insultaban, nos infuriaban, nos trataban de desprestigiarnos, mancillaban el honor. Pero cada uno puede hacerlo. Hay espacios para hacerlo, pero sentados en nuestra casa... Ni siquiera son intelectuales. Es gente que cree que andando en los tuits hace algo y no hace nada. Y permite que en este país no pase nada. La corrupción está triunfando. Está triunfando no solamente porque los fiscales no se mueven, sino porque los ciudadanos no les exigimos que se muevan. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jorge. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.